Hicieron algunos, ¿verdad?, que mandaron, que estuvieron en Pilamar. Tuvo una época aquí que hicimos videos de que hay mujeres tan fantochas. Hay mujeres, y digo mujeres tan fantochas. ¿Hombres también? No, no. Mujeres, dije. No he terminado. Hay mujeres tan fantochas, de las cuales hay un montón, porque no fueron a ningún lado. No fueron a ningún lado. No fueron ni a tela, no fueron ni a ceiba, ni las de la bahía, pero como se la creen ellos, o ellas, se la creen, se acuestan en la casa, en el sol, se echan, ¿cómo llaman? Bronceador. Bronceador, y cuando llegan al lunes al trabajo, o al colegio, a la escuela, ¿dónde fuiste? Y las de la bahía, ¡ay, sí, vengo quemada! Y en la casa. Yo conozco gente así. Pero ahora estamos en un mundo digital, enséñame las fotos. ¡Ah, no! Pero está bien. Yo no lo veo mal que si usted se quiere broncear en su casa encima del techo. Yo una vez lo hice. Ahí está, presumidas. No, John, pero es que no salí, yo me quería broncear, entonces puse una toalla ahí en la terraza. Es para no sentirse de... Hay gente que le enferma en la cabeza de esa manera. No, pero es cierto. Mire, si usted quiere quemar... Si usted es feliz, don Eduardo, si usted es feliz bronceando en el techo de su casa, bronceese. No, es que entonces no lo haga en Semana Santa. Hágalo siempre, permanentemente. Pero lo que le estoy diciendo es que esta gente lo hace... Que no vaya a aparentar lo que no. ...para presumir que anduvo en la playa. Solo compran la... ¿Cómo se llama? ¿El bronceador? ¿El bronceador? No, hombre, hay que ser serios. Y son jóvenes, por lo general. Bueno. Pero ya vio, ya vio, Carolina confesó. No. Una vez se subió ahí al techo. Yo es cierto. Al techo para... Yo no puedo mentir. Es cierto, yo una vez lo hice. Yo me recuerdo que una vez yo quería broncearme y la mejor manera, es más, no tenía ni bronceador, entonces dicen que uno de los bronceadores naturales que funciona es el jugo de zanahoria. Usted se lo pone y ayuda como a broncearse, ¿sí? Bueno, los bronceadores son a base de eso y yo recuerdo que lo hice. Una anécdota. No ocupe ir largo. Como que pareciera que... Una anécdota, pero los tiempos. Mire, padres de familia, solo muestro este video que nos ha enviado la periodista Heidi Gudiel desde Choluteca, padres de familia del Centro Educativo de la Escuela 14 de Julio deciden tomarse el centro por la falta de maestros de matemáticas. Ya lo habíamos dicho esto, ¿verdad? Mire, oígame, parece que los maestros de matemáticas son escasos, ¿verdad? Eh...